Hola, buenas tardes, noches. Somos, bueno, Yasmin, yo soy Solchu. Vamos a hacer un poco de repertorio de Pandereta en Cantabria. Nosotros nos hemos dedicado desde hace muchísimos años ya a ir por los pueblos preguntando a las señoras mayores a ver cómo se hacían las fiestas de antaño. Entonces nos iban contando cómo se lo pasaban bien en la época que todavía no había discotecas, que era la forma de ligar, el baile de los domingos por la tarde. Y allí no tenemos mucha riqueza en toques, o sea, en ritmos como tenéis aquí, por ejemplo. Allí básicamente hay dos partes de la jota y luego están los agarrados, pero lo que sí que tenemos es mucha variedad. Entonces hay 20.000 formas de tocar una jota y esperamos que en el raten que tenemos esta noche pues os deis cuenta y esperamos que las melodías que hemos seleccionado pues también sean de vuestro agrado. Para que se nos hacía un poco pesado igual esas 40 minutos de Pandereta, entonces hemos traído a nuestros guardaespaldas que son Sergio Balagaita y... Y bueno, a ver qué tal sale esta fusión. Durante todo el concierto pues iremos diciendo desde dónde más o menos es cada tema y cada toque para que vayas que vamos a hacer un poco un repaso por todo lo que hay entre la tabla y por todas las zonas y por la diferencia y la variedad de esos toques. Vamos a empezar solas, a ver. Qué bien se está de público, ¿eh? Estábamos ahí disfrutando y ahora ahí tenéis que concentrar. A ver, que nos tenemos que meter en nuestro papel ahora. Hombre, sabemos que la gente hay bien maja y ya partimos de una base, ¿eh? Pero, ¿no crees que yo estoy subiendo la gota a gota? ¿Por qué, Pancho? ¿Me voy a comprar los polvos estos de los escaladores? A ver, se me va a quedar Pandereta. Me han dicho que es severo, no te conozco la fragua Si te has de casar conmigo, haz de ponerte al agua Hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vayas Que no me vayas, que me esté aquí hasta los picos de tu mandí Los cantares que yo canto no van por ti ni por nadie Los canto porque lo sé y porque los lleve el aire Hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vayas Que no me vayas, que me esté aquí hasta los picos de tu mandí No puedo cantar, no puedo, que me está mi amor mirando Con los ojos grandes leñas que me estoy acatarando Hasta los picos de tus enaguas me están diciendo que no me vayas Que no me vayas, que me esté aquí hasta los picos de tu mandí Muy bien Muy bien Esta era la primera parte de la J, que es la J a lo pesado Ahora vamos con la segunda, que es la J a lo ligero Ya se acabaron las plomas, ya entró la formalidad Ya tiene mi bandereta, otro modo de sonar Con que te lavas la cara, resaladita dolores Con que te lavas la cara, que tanto te huele a flores Con que te lavas la cara, resaladita minero Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Dice que te has alabado en el molino volendo Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Con que te lavas la cara, resaladita minero Con que te lavas la cara, que tanto te huele a flores Con que te lavas la cara, resaladita minero Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero La despedida les doy en una cinta de cera Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Con que te lavas la cara, resaladita minero Con que te lavas la cara, que tanto te huele a flores Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Con que te lavas la cara, que tienes tanto salero Ese que hemos hecho a mano vuelta Que es un toque bastante particular de allí, de la zona del vas Ahora cambiamos de valle Sí, vamos a la zona para que os suene así un poco Los pueblos pequeños no van a sonar Pero igual Cabezón de las Alcí Que más o menos de esa zona es la canción que vamos a hacer ahora Nos vamos a acompañar de una gaita Que es la gaita que tenemos en Cantabria Que es idéntica a la que hay en Asturias Y se tocaba de esa zona Hacia la frontera con Asturias Y esta es la anterior canción Es de una señora llamada Bondad Que su hijo estuvo aquí hace dos o tres años En el año 2010 Esa higuera que tocaba el Rabel Y la de ahora es de Florinda Vela Un pueblo donde aparte de pandereteras También había gaiteros Y queremos un poco respetar esos instrumentos Que había antaño cuando se juntaban a las fiestas Y tal, pues en cada zona Como había, pues había Dulzaina, Raita, lo que fuera Hemos querido un poco recuperar esa tradición De con quién se acompañaban las pandereteras en cada zona Y va a jugar porque tiene muralla sobre muralla Y sobre muralla tiene el que a mí me robará Me pones en la ventana que te nace el dedo para ir a bailar Y luego te vas la tumba con tus manos de calzada Y tú te vas a la vaga Yo me voy de calzadera Aunque sea para morir Y en la de esa ya te mirar Te pones en la ventana que te nace el dedo para ir a bailar Y luego te vas la tumba con tus manos de calzada Y te voy a dejar Y pues te pones en la ventana que te juzgué Y así me pones en la ventana que te lo has visto y a bailar y luego te vas a jugar con tu mano que te atrasarás. Si quieres que te quiera la más bonita pa' te beber el agua morena mía de la botita dices que no me quieres por una luna esa luna villana siempre fue tuya, siempre fue tuya. Ole, 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 ramita de Andalucía Ole, 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 de estar a la prenda mía Ole, 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 ramita de Santander Ole, 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 cuándo te volveré a ver. Aunque tengo al pantelo puesto delante no me estorba moreno, moreno río para mirarte Dale, niña, al pantelo, dale, que suene Eso ya está delante, mi amor no viene, mi amor no viene Cómo se menea la aceituna sevillana que corta menea tu perfectito cerrada Cómo se menea la aceituna del olivo que corta menea tu perfectito en el río. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, vamos con el primer agarrado A mí estas cosas me gusta contarlas porque los mayores ya lo sabréis pero los niños se sorprenden mucho cuando yo digo que había joco el cambio de clima me estoy grabando, me estoy grabando cerca Suda mucho, pero todos vamos bien arriba Bueno, yo voy a contar mi morio, que me da igual si me ahogo, que me gusta mucho hablar a los 40 minutos yo me callo, eh, de verdad Ruth, no te preocupes Bueno, pues a mí me gusta decir eso que yo a veces he grabado señoras que me dicen, yo fui la prima del pueblo y que bailo agarraos porque le parecía mal a los padres al alcalde, el cura el domingo bueno, les decía que iban en el infierno y ahora claro, no se hace gracia, ¿no? que ya hemos visto la lambada, el regoto, no hemos visto todo pero pensar que yo, vamos, he grabado señoras que tiene 80 años y que cuando eran jóvenes no se podía ni arrimar a un hombre que tenía que, como decían, para que fuera el baile de gente tenía que poder pasar un carro entre las dos entre la pareja, o sea, imaginaos cómo era el tema pues, pues bueno, nosotros iremos al infierno pero nos encantan los pasodobles Bueno, un pasodoble, eh, lo recuperamos de mi abuela nos lo enseñó mi abuela y ella a su vez lo aprendió de su madre que era una de las pandereteras antiguas del pueblo de Viernes entonces, vamos, comidaos si os gusta Me gusta el nombre de Pepe porque se pega en los labios y el de Antonio no me gusta porque no se pega tanto ¡Ay, le, re, ay, le, 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 le! ¡Ay, le, 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 ah! Todos los pepes son tontos, lo digo porque no sé ¡Ay, le, re, ay, le, 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 ¡Ay, le, 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 ah! Si alguno me está escuchando también lo digo por él Yo tenía un novio Pepe y por tonto le dejé Y ahora que ya no me tengo mucho me acuerdo de él ¡Qué tontas son las mujeres que se asustan de un ratón! Y no se asustan de un hombre que es el animal mayor ¡Qué tontas son las mujeres que se asustan de un ratón! Bueno, ahora vamos a tocar un tema que bueno, a todo el mundo le gusta mucho a ver si, a ver que os parece y luego, si lo tocamos Bueno, decir que hace dos años ya grabamos un disco, por fin ya la hora, después de diez años ensayando nos conocimos hace muchísimo nosotras empezamos a tocar la pandemia, también escuela de folclore pero nos conocimos a la escuela de idiomas, aprendiendo inglés y yo bueno me di cuenta que teníamos el mismo hobby friki este de ir grabando por ahí, empezamos a currarnoslo y hace dos años ya por fin vimos nuestro trabajo materializado en un disco y nos apetecía nosotros somos las mayores respetadas de la tradición entonces hay que decirlo, pero también nos apetecía darle un toque así moderno por acercarlo un poco sobre todo a la gente joven entonces este tema, en el disco está interpretado de manera casi como está ahora y luego llamamos a un amigo moderno que tiene que cargar el trigayeso y nos hizo ahí una versión como de película se llevó a una sonora de documental una música pero bueno, de momento vais a conocer como lo hacía la fuente, digamos aunque parezca gallego está recogido en Candabria, tal cual lo decía la señora va hacia la derriba, se llevó hacia la rubirilla por sacarme la palabra, no la verás en tu vida fuiste a la barra por uvas, te metiste en la bodega más valía que lo guardáis, pa' comprar una montera la que traes de siempre está, no hay cosa que no se sepa la sensabila, pabila, mabila la sensabila, pabila, me la sensabila, pabila, mabila baila, baila el tirulé ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste cuando dije tirulé dice que no nos queremos porque no nos ven a hablar a tu corazón y al mío se lo puede preguntar fuiste a la barra por uvas, te metiste en la bodega más valía que lo guardáis, pa' comprar una montera la que traes de siempre está, no hay cosa que no se sepa la sensabila, pabila, mabila la sensabila, pabila, me la sensabila, pabila, pabila baila, baila el tirulé ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste cuando dije tirulé allá va la despedida por encima de un cereto en cada quima un abrazo y en cada cereza un beso fuiste a la barra por uvas te metiste en la bodega más valía que lo guardáis, pa' comprar una montera la que traes de siempre está no hay cosa que no se sepa la sensabila, pabila, mabila la sensabila, pabila, me la sensabila, pabila, mabila baila, baila el tirulé ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste ahora sí que la topaste cuando dije tirulé ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 3, 3! A ver, os había avisado Rúcia, aquí gusta mucho Panerita, la gente es muy respetuosa, pero es que he estado alucinada, o sea, estáis ahí como un silencio, casi me estreso, porque cuando tocas en una plaza, pues la gente va al bar, se pone a hablar no sé qué, pero estoy aquí mirándonos fijamente, me tenéis que acojonar. Eso es Corpusta, ¿no? Sí. Ahora vamos a ir a la zona de Liébana, la zona de Potes, Piscurdo Roca, todo eso, lo conocéis más o menos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a tocar unas jotas de la zona de Liébana. Para empezar a cantar, lo primero digo es, que fue la primer palabra que tuve con mi querer. Amante mío del alma, amante de mi querer, amante mío del alma, amante de mi querer, que te pudiera dar agua cuando lo vas a beber, que te pudiera dar agua cuando lo vas a beber. Y cuando llueve sin sal, me reminds. La picorena de la picorena de la picorena de la coño yo En el bolsillo de el pantalón Allá va a la despedida, cada vez en una burra Allá va a la despedida, cada vez en una burra No se ponga tan alante, que quede una bata luna No se ponga tan alante, que quede una bata luna Cuando llueve, si se ha pegado, me rechiza el padre que sube y yo La picorena de la picorena de la picorena de la coño yo En el bolsillo de el pantalón Hola, ¿es 해주难á o qué va? Ay, Dios mío, que no os habéis quedado con la lesión Lo pesao A mi me gusta hablar como los de pueblo No, soy de Trolavega. Trolavega tiene mucha gente, pero somos muy después. A ver, son 60.000 habitantes y luego todo el valle y tal, pero venimos todos de... De los alrededores. Bueno, yo vengo de... Yo soy un pupurrí. Mi padre es de León, mi madre vasca, pero... Aquí estoy defendiendo a Candleta Cantana. Bueno, que tiene el corazón encantado. Somos internacionales, no pasa nada. Hay que disfrutar con lo de todos, ¿no? Por algo tenía que valer la globalización, por lo menos para conocer la cultura de todos los sitios y valorar lo de cada uno y de los demás. Pero bueno, a ver. Ahí estamos. A lo ligero de Libana. A lo ligero, madre, a lo ligero. Al uso de mi tierra, como el pandeo. Este pañuelo verde de seda, quien te doy la bala, la lavandera, que color tan bonito, si no perdiera. Dices que no me quieres, porque no te pongo la nariz afilada y el pelo negro. Y a lo ligero, ya lo pesado, ya lo ligero, toca mi mano. Una boca en el baile, dice botaltá, si me gustan los botos, es por la gaita. Y en el baile, si te gusta la gaita, toca la mía. Ay, carambola, carambolita, carambolillo mío del alma. La despedida, canto de mis cantares, mi corazón encierro, no mala llave. Este pañuelo verde de seda, quien te lo lava, la lavandera, que color tan bonito, si no perdiera. Me estoy dando cuenta que vamos a ver que da para ensayar. Que siempre ensayo con esta mujer mirándonos cara a cara. Ya la claro, estamos en el rabio de la hoja. Porque para empezar las copras nos gusta hacerlo a la vez. Aunque tradicionalmente no se hacía, porque a lo mejor se juntaban dos pandereteras del mismo pueblo, o de pueblos vecinos, y entonces normalmente empezaba una copla y la otra la seguía, ¿no? Pero no había un orden como hacemos ahora. Cuando enseñamos a la gente, ponemos unas canciones y siempre ponemos coplas en orden, pero realmente había todas las coplas. Pero bueno, los cerebros van degenerando y ya no sabemos qué hacemos. Además, hoy nos hemos cambiado de lado. No sé por qué. Uno que ha hecho el rider y no... Bueno, el rider. A ver, el rider es una cosa que hay que dar el técnico sonido para que coloque los micrófonos. Y hay uno que ha colocado eso. Y nos ha dado cuenta, nos ha puesto al revés. Pero bueno, hay que cambiar de lado. Amante por amante, dueño por dueño, no hay amor en el mundo, como el primero, anda por la niña. Todo lo que te quiero lo he confesado, el confesado ha dicho que no es pecado, anda por la niña. La primera no vale el inlace, pregunta, la tercera y la cuarta, vale el fruto luna, anda por la niña. Vente con los soldados a la marina, anda la tía casada, mejor vestida, anda por la niña. Si quieres que me quiera, la dama bonita, hace como el adobe, y anda corita, anda por la niña. La de seguida canto, y en ella digo, de la preta que adoro, no me despido, anda por la niña. La niña. Era un baile de rueda, en Cantabria se han perdido los bailes de rueda, ya no sabemos muy bien, se ha investigado algo, pero no se ha llegado a mucho, y no se ha podido recuperar bailes de este tipo. Se supone que en un círculo se bailaba, y se iba cambiando de pareja, al estilo de la J, a lo pesado. Pero bueno, nos queda esta melodía, que se recuperó en Reynosa, de la abuela de la cantante Almudena. Y bueno, y ahora también vamos a hacer un tema, otro agarrado, que aunque escasean, pues bueno, algunos van a aparecer por ahí. Entonces vamos a hacer otro agarrado, también a la misma persona, la abuela de Almudena. Con el rocío de la mañana, paseaba mi amante con una dama, con una niña linda y salada, con el rocío de la mañana. Yo te quiero y no quiero, que son dos casas, lo que no quiero es que ames con otras, con el rocío de la mañana. Condiciones de luna tiene mi amante, Paco que siente mucho menguante, con el rocío de la mañana. Amor mío, no jures que te condenas, si eres a otra, ¿por qué lo niegas, con el rocío de la mañana? Con el rocío de la mañana, paseaba mi amante con una dama, con una niña rubia y salada, con el rocío de la mañana. ¡Aplausos! Cambiamos otra vez de valle, nos vamos a... A Huérniga. A la zona de Cahuérniga. Viva el lugar y no hay dos, que viva y que nunca muera, porque en el tengo a mis padres, y también tengo a una presta, Dime, niña, dime... Dime, ¿quién te peina el pelo? No hay dos, No hay dos, Que meta la que corre con vos, de manzano y peraaré, que por la que tiene mi pueblo, de cava la que está ba triste, dime, niña, libre... El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. Si ahora entra el agua en los montos, a las salinas mejores, dime niña, dime, dime quién tendrá el pelo. El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. El agua de la molina, que baja de Santa Fe, como baja en la salina, por año y lo beber. El lugarito de todos, se ha vuelto jardín de flores. Siento que ya llega la hora... Bueno, queremos dar muchas gracias al museo por albergarnos. A Ruth, que es la persona que nos ha servido contacto. Vamos a acabar con un tema ya dándolo todo. Que aprendimos en un grupo que tocábamos, Miriam y yo, hace muchos años. Yo estuve aquí en Zamora, en la Plaza de la Marina, en las fiestas de San Pedro, creo que era en el año 2001, por ahí. Con un grupo que se llamaba Saltabardales. Yo es que soy más mayor que todos estos juntos, ¿eh? Y tengo muy buen recuerdo. Estaba Alberto, que está aquí hoy también. Y Alberto Jambrina. Me gustaría también, bueno, pues agradecer a Alberto que ha venido, a Pablo, a Vanessa, a todos vosotros, que ya sois unos nuevos amigos que tenemos en nuestros corazones. Muchas gracias por haber estado... No llores, Rafa. Muchas gracias por haber estado tan atentos y habernos arropado tanto. Porque estamos... A ver, siempre que sales fuera estás un poco con la cosa de hijo, nos comprenderán o tal, pero bueno. Yo creo que nos... Bueno, os hemos visto a gusto. Os hemos educado. Muchas gracias por saber. Gracias. Y nada, ahora ya podéis aplaudir. Seguro que os habéis estado todo el rato aguantando y no habéis aplaudido por no tapar vuestras voces angelicales. Pero ahora como va a estar la gaita y no vamos a cantar, podéis gritar, lanzar alaridos... Bueno, puedo bailar en muchos sitios, pero patalear y aplaudir y eso que nos gusta. Y ahora ya nos vamos a desmelenar. Oye, estoy viendo esa batería ahí que me están de manera de coger. ¡Nunca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!